Y el día de ayer el presidente va a anunciar 1.600 millones de dólares para salud. Es real, porque son hospitales de segundo, tercero y cuarto nivel. 2015, 2016, 2017. Y los del 2017, Priscila, no lo hacemos el 2016, no porque no hay plata. No los hacemos porque no hay gente especialista. Si hubiéramos tenido los especialistas, Juan Carlos, hubiéramos comenzado la construcción de los de cuarto nivel el 2016. Vamos a comenzar uno, el de Cochabamba. No es suficiente, esa es la infraestructura. Ahora hay que rearmar todo el mecanismo de atención. Y eso es el seguro universal de salud, que permita unificar cajas, las instancias de las gobernaciones, de los municipios. El gobierno se hace cargo, esto es sin dinero de contraparte, Priscila. Ni un solo centavo estamos pidiendo a la gobernación y a la alcaldía, puro el Estado. Para de esa manera tener hospitales de primera calidad, con funcionarios y con servidores públicos que atiendan a la gente. Entonces, estamos iniciando una revolución en la salud, que en los siguientes años va a cambiar totalmente la situación en la que se halla la salud. Y el siguiente paso en salud tiene que ser un acuerdo entre gobernación, municipio y gobierno central, para ver los temas de gestión y de personal, para que el ciudadano boliviano gratuitamente tenga la atención, desde un dolor de muelas hasta el cáncer.